El Cabo es una de las ciudades favoritas de mucha gente, un lugar que tiene mucha inflación que se convergen aquí de todas las nacionalidades. ¿Cómo están? Estoy aquí calando una guitarra marca Reverend, color negro. Vamos a ver qué tal. Nos vemos pronto. Aquí estoy calando esta guitarra Sour, como quieras decir. Muy parecida al Strato, pero en realidad es una guitarra muy confiable. Es una guitarra que es cara, pero en realidad es un poco más dócil que el Strato Casper. Te invito a lo que traen a Mateus, a Saturn, a Trae, a Hip Hop, y pues te recomiendo que tienen el billete para pagarla. Muy bien, muy simple.